Música Comenzamos una nueva entrevista en la tarde de Unirío TV. Hoy estoy acompañada por Martín Carranza, concejal de Río Cuarto. Con él vamos a estar hablando del desarrollo del Gran Río Cuarto que tanto se está impulsando en los últimos tiempos en esta región en materia científica, tecnológica, de urbanización, de aspectos culturales también. Muchas son las aristas que vamos a tener hoy en cuenta en esta entrevista. Así que ya le damos la bienvenida. Gracias por venir. Gracias Vanessa por invitar a Marcelo, a Juan también de la producción, a todos. Es un honor estar aquí en el programa y en esta que fue mi segunda casa, mi primera casa también durante siete años que es la Universidad Pública y de la cual también me siento parte como graduado. Bueno, esa es la idea, justamente de que la universidad nunca deje de ser un espacio propicio para que todos retornemos, los graduados, los estudiantes, que puedan apropiarse de este espacio de comunicación en este sentido porque tenemos mucho para hablar, ¿no? En primer lugar, ¿qué importancia tiene esto de que se junten los tres consejos deliberantes? Ya lo mencionamos anteriormente en nuestro programa que hubo la primera reunión del año del Parlamento del Gran Río Cuarto. Esto es único en la región. Sí, la verdad que es importante para hacerte un pequeño raconto histórico. En el 2014, en la anterior gestión, me tocó ser impulsor de esto que es el Parlamento del Gran Río Cuarto. En ese momento, junto con el concejal Escopa y el concejal Natali, presentamos, los convoqué a participar y empezamos a trabajar en esto que era el armado del Parlamento del Gran Río Cuarto. Creemos que hay que mirar a las tres ciudades como una metrópoli. Estamos muy interrelacionadas, conectadas, cada vez más. Entonces es necesario generar sinergia, digamos, que cada una pueda potenciar y generar un desarrollo conjunto. Ahí se conformó la mesa interlegislativa de Gran Río Cuarto, que fue el inicio del Parlamento. Que de hecho tuvo sesión acá en la universidad. Así es. Es más, para contar de la universidad, en su momento ya fue propuesta como consultor específico. Creemos que es el órgano natural que tiene que estar junto con los tres estados municipales. Y ahora ya, aprobado incluso por resolución del Consejo Superior, ya es parte como órgano consultor. Incluso estuvo el rector haciendo unas palabras en la sesión que fue hace dos lunes en la ciudad de Santa Catalina, Oliver. Así que la verdad que es un proceso que empieza, que no es nuevo, pero que empieza a mostrar todo el trabajo que hay por hacer. Que tiene que ver, como vos lo decías, con muchas aristas. Desde lo que es el desarrollo interior de las tres ciudades, la conectividad vial, el tránsito, el transporte, lo que vamos a hablar ahora puntualmente. Pero hay que pensar en la planificación urbana, que una ciudad, por ejemplo, no genere incomodidad para con la otra, tratando de llevar su industria donde no haya sectores residenciales del otro lado de la otra ciudad. Bueno, empezar a pensarnos como una metrópoli para que, en definitiva, las tres puedan crecer y potenciar su crecimiento. Claro, porque en verdad, quienes vivimos en Río Cuarto, Oliver o Las Higueras, por ahí tomamos naturales estas cosas. Hay mucho por trabajar aún, pero somos vecinos, ¿sí? Y nos aceptamos de ese modo. Pero una de las cosas que nos puede unir justamente es el transporte, como lo decías. ¿De qué se trata este proyecto específico que ya formó parte de la agenda en el Parlamento? Sí, esto también surge mucho de la gente que utiliza, y todos los que utilizan el transporte público de pasajeros. Mirá, tenemos la misma empresa que presta el servicio en las tres comunidades, pero con diferencias. A ver, por ejemplo, aquí desde Río Cuarto a Las Higueras, hay un sistema de conexión, de transbordo, que se puede venir hasta acá a la UNI, de aquí a hacer la conexión sin costo alguno. Pero, por ejemplo, Santa Catalina, Oliver es considerado como interurbano. O sea, que entra en la categoría de lo que sería de acá a Moldes, de acá a Vicuña Maquena, Berrotarán. Entonces ya entra en otra categoría con otro valor. Nosotros pensamos que hay que convocar a la empresa, hay que conformar un boleto metropolitano. Bueno, esto que significa que, bueno, que primero los tres paguen lo mismo, pero además que la provincia pueda autorizar e incluir a Santa Catalina dentro de este gran Río Cuarto y considerarlo urbano también. Que es un poco potencial lo que está pasando en Córdoba, con el Gran Córdoba y con toda la ciudad. Bueno, Río Cuarto está siguiendo esa línea por una cuestión natural de crecimiento y expansión de las ciudades. ¿Y ustedes aún no han convocado a la empresa o no han hablado con ellos para ver si es factible realmente esto o cuál es la postura por parte de la empresa de servicios? Bueno, mira, esto lo hablamos hace un par de años y la empresa decía que, bueno, que requería la autorización de la provincia porque la provincia, a través de la Secretaría de Transporte, quien regula los interurbanos. Habría que desclasificarlo como interurbano, pasarlo urbano. Y bueno, y ahí que la empresa también, conjuntamente con el Parlamento, determine las tarifas y ver si se puede armar este esquema de boleto metropolitano. Pero además surgieron otros temas, a ver, que vienen del transporte. Por ejemplo, la cuestión de taxis y remises. Las tres ciudades cuentan con lo mismo, con tarifas totalmente distintas. Entonces también hay que pensar en una tarifa común. ¿Cómo le decíamos? Bueno, cuando se da un viaje desde una ciudad y se cruza el límite con la otra, que se active como una tarifa metropolitana. Bueno, ir pensando en eso, hay que pensar en la seguridad vial. Con Santa Catalina está el tramo de la 158, de la ruta 8, que no se hace la doble vía, con accidentes, muy complicada. El otro día pensábamos en caminos alternativos para que los tres municipios puedan trabajar mientras se gestiona esa obra en caminos alternativos. Aquí con Higuera está la calle Muñiz, la 158 también es bastante complicada transitarla. Bueno, nos parece que hay cuestiones que se pueden ir haciendo en el mientras tanto, de acuerdo con los tres municipios, para potenciar la conectividad vial hasta tanto que lleguen las obras de infraestructura que van a resolver definitivamente la situación. Martín, el tema del boleto siempre es tema que está en agenda. Exactamente, controversial, no solamente en el ámbito del Consejo, sino también en la voz de todos los vecinos preocupados. Y justamente en estos días, Julio Titarelli, el titular de la empresa SAT, ha mencionado que se encuentran en una crisis. ¿Esto es así? Bueno, mirá, está claro que el impacto de la crisis llega a todos los sectores. Lo vimos en cada uno de nuestros hogares. Se vive en los negocios, en la producción. La inflación impacta en todos los sectores. El precio del combustible es algo que determina y desencadena una serie de aumentos en muchas áreas. Está claro que a la empresa también le está impactando la crisis. Ahora, no creemos que se resuelva solamente con la tarifa. Creemos que lo que hay que hacer es repensar. La universidad está trabajando entre un equipo de dos facultades, Ingeniería y Económicas, ya que acá lo mencionamos, en un estudio integral. ¿Qué es esto? Bueno, es tratar de pensar un modelo de transporte público de pasajeros, tal vez distinto, con cosas de que tiene, con cosas agregadas, pero que pueda modelar, decir, bueno, este es el servicio que sería mejor para Río Cuarto, porque tiene un déficit, hablando de Río Cuarto, ¿no? El déficit es la relación pasajero-kilómetro. En Río Cuarto sube 1,5 pasajeros por kilómetro, lo cual es muy poco sustentable. Entonces, se echa mano a la tarifa para compensar eso. En Córdoba es 8 pasajeros por kilómetro, suben y pagan el boleto. Entonces, se transforma en mucho más sustentable y no hay que echar tanta mano a la tarifa, aunque también aumenta la tarifa. Pero creo que, si a la empresa le ingresaran más fondos, porque cada vez más gente sube el colectivo al transporte público, evitamos el auto privado, evitamos la contaminación, evitamos los conflictos de tránsito, hay que tratar de que cada vez suba más gente, por lo tanto, el servicio tiene que ser mejor recorrer lugares donde no pasa y garantizar una prestación medianamente que colme las expectativas, que no tengan que esperar una hora y veinte en la parada de colectivos, por ejemplo. Claro. Y más allá de que los vecinos, por supuesto, de las tres localidades deben estar a acuerdo con estos beneficios, en el caso de que se una el Gran Río Cuarto, ¿tienen las mismas ganas los municipios por parte de las autoridades del Estado en esto de unir o hay una cierta mezquiendad también de que primero mi ciudad y después la región? Bueno, y además, por la diferencia de escala, digamos Río Cuarto tiene una escala de 160.000 habitantes contra 10.000, no contra 10.000 alrededor de cada una de las otras dos. Hay una cuestión, digamos, de que es natural, pero bueno, hay que luchar contra eso también. Hay que entender que somos una cuestión conectada, que somos vecinos y que estamos cada vez más relacionados. Muchas veces, quien no alcanza a comprender desde esto, creo que a medida que van avanzando estos procesos, se empiezan a romper ciertos prejuicios. Nos parece que hay que avanzar, hay voluntad, por lo menos, desde hace seis años para trabajar en esto. Los concejales pasamos, los intendentes también pasan. Lo que hay que continuar es un trabajo. Fíjate vos que hay que también armonizar regulaciones, ordenanzas. Por ejemplo, el otro día saltaba un tema que tiene que ver con la producción de salamines en Olver, que no podían ingresar por los controles bromatológicos de Río Cuarto y si entraban, entraban clandestinos. Bueno, hay que hacer un proceso de armonización, de regulación, que rijan las mismas reglas para las tres comunidades. Eso implica, bueno, a ver, por ejemplo, si Río Cuarto tiene un equipo de bromatología de avanzada con tecnología, capacitar y tratar de que las otras dos ciudades se igualen y entre las tres puedan alcanzar los mismos estándares. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Y así en muchísimas cosas, lo que te decía del taxi, del remis, muchos remiseros de la higuera decían que no podían ingresar o que se nos multaba cuando ingresaron a Río Cuarto. Bueno, esto no puede pasar. Son trabajadores, están cumpliendo con un servicio y están casi unidas a la ciudad y es como cruzar de un patio al otro. Entonces, nos parece que eso es lo que hay que empezar a armonizar y de entender que somos un conjunto y no somos una cosa individual. ¿Los trabajadores, al momento de enterarse de este proyecto de boleto metropolitano, pusieron alguna objeción, brindaron su opinión al respecto? No, no, no. No hemos recibido por parte de Ahoita o de los trabajadores. De todas formas, está presentado el tema y ahora hay que trabajarlo, ¿no? La empresa lo tiene que interpretar, hay que pedir las autorizaciones a la provincia, como te decía, a la Secretaría de Transporte. Pero creo que con buena voluntad se puede avanzar. Me parece que los trabajadores hacen, los trabajadores, por el volante van a Santa Catalina, van a Higueras, vienen a Río Cuarto, con lo cual no les modificaría nada. Al contrario, posiblemente tener un sistema unificado de tarifas les simplifique la tarea. Y dentro de todos los proyectos que están impulsando para el desarrollo del Gran Río Cuarto, ¿cuál te parece que es el que puede llegar a su fin, es el predominante, digamos, o el más importante que realmente demuestre la unión de los municipios? Bueno, hay mucho. Tener el hecho de tener un puerto seco para lo que sería todo el Gran Río Cuarto, que está la posibilidad de que sea en lo que es la base, lo que conocemos como la base, en donde hay. Está pegado al aeropuerto. Tenemos una ruta del Mercosur, que es la 158. Tenemos disponibilidad ahí para hacer el puerto seco, transferencia de camiones que vienen y se hospedan ahí, por ejemplo, hay que armar una infraestructura hotelera, gastronómica, porque se hospedan, dejan la carga y cambian de camión y aquí siguen hasta Chile, por ejemplo. Se puede abrir una zona franca en ese sector, está el tren, está la conjunción de la ruta, el tren, los aviones. Bueno, nos parece que sería armar una especie de aduana ahí adentro. Por más que esté ubicado en las higueras, si entendemos con una cosmovisión integral, creo que eso puede ser una palanca de desarrollo integral para todos, porque no solamente va a generar puestos de trabajo, sino que va a generar infraestructura, mucha mayor mercadería y trabajo en la zona. Nos parece que eso es como una cuestión muy importante a tener en cuenta. Está el terreno, hay algunas ideas ya que se han esbozado y hay proyectos, incluso creo que el Intendente Leiguera ya adquirió parte de los terrenos. Bueno, nos parece que hay que potenciar eso, eso hablando en términos de desarrollo regional. Y hablando un poquito de la gestión también, ¿cómo lo ves a Llamosas, teniendo en cuenta que está cumpliendo ya tres años de su periodo, de su mandato? Por un lado en Río Cuarto y por el otro en conjunción con los otros municipios. Bueno, yo creo que Llamosas, si tengo que evaluar específicamente lo de la ciudad, creo que no ha podido resolver los tres grandes ejes que se planteó. Él planteó el tema del bache cero, lo que para nosotros es casi una realidad virtual, no existe. Hoy vemos que la ciudad está bastante complicada, el mantenimiento de calles de tierra y lo que tiene que ver con los baches en cemento, en hormigón y en asfalto, muy complicada. Además de que utilizó 53 millones en forma directa para dos empresas que no sabemos qué pasó porque no se vio ningún cambio en la ciudad a través de una emergencia vial que dictaron el Consejo Liberante. Dijo que venía a resolver la cuestión de los servicios públicos, que Cotreco se iba, Cotreco se quedó en mejores condiciones, con un mejor contrato, con menos prestaciones y otra vez teniendo a la ciudad o a los riocuartenses como rehenes porque hasta ahora en estos momentos hay un conflicto y en donde la basura no se ha recolectado en distintos puntos de la ciudad. El otro ítem que planteo es el tema de cambiar el perfil de la deuda. Claramente nosotros decimos que lo cambió, pero lo empeoró. ¿Por qué? Porque recibió 300 millones de deuda, una deuda que estaba calzada, que había que hacer un esfuerzo para pagarla, pero la multiplicó por 4. Hoy debemos 1.200 millones y lo peor de todo es que en dólares, que se va moviendo de acuerdo a la realidad de lo que va pasando con el valor del dólar en la Argentina. Esto implica que, por ejemplo, este año vamos a pagar los riocuartenses cerca de 500 millones de pago de deuda en este segundo semestre. Vemos algunas cosas positivas también, creemos que se ha avanzado en materia de iluminación, eso es un avance, el presupuesto participativo es una muy buena herramienta que permite a los vecinos, creemos que hay que hacer una corrección ahí, que en realidad los vecinos pueden decir obras para su barrio, no obras que modifiquen o tengan que mejorar, supóngase, la maternidad cobalt. Esa es una tarea indelegable del Estado que la tiene que hacer y mantener la maternidad, que los vecinos elijan eso, que elijan una mejora para su barrio. Pero podría ser, digamos, el presupuesto participativo una herramienta para darle inclusión a los vecinos en la toma de decisiones, ¿crees que esto se ha cumplido o no? Empodera, empodera a los vecinos en cuanto a la decisión y somete una participación vecinal de generar consenso y llevar vecinos a que puedan participar, votar y elegir determinado. Bueno, me parece que eso es una cuestión a destacar, como lo de la iluminación. Después sí también vemos que el EDECOM retrocedió, los casos de falta de transparencia ligado a corrupción en el EDECOM lo siguen desprestigiando, es una institución que tiene que estar legitimada porque es quien nos tiene que controlar y sancionar y esto se ha echado a perder, digamos, o por lo menos ha retrocedido. Y después, bueno, hay otras cuestiones que a nosotros nos preocupan que tienen que ver con que vemos un achicamiento de las políticas sociales, vemos un ajuste en materia de recursos en varios programas y varios programas que se dejaron de prestar. Por ejemplo, la tracción a sangre. Habíamos iniciado el cambio y el trabajo con familias para tratar de erradicar el caballo, el uso de sangre y teníamos el sótropo, que lo había desarrollado gente del Da Vinci, que es una moto de carga. Bueno, se había avanzado esta gestión, lo único que hizo fue adquirió gracias a Enrique Novo, que le ganó un juicio a Facebook y compró cuatro otros, pues si no, esta gestión no decidió seguir invirtiendo ahí. Bueno, hoy además de la situación de pobreza, al dejar de implementar este sistema, obviamente ha proliferado mucho más. Y desde el Consejo Deliberante de Río Cuarto, ¿se puede tratar de regular las decisiones o por lo menos proponer nuevas iniciativas para que las ejecuten? Bueno, mirá, tengo que decirte que... O el ambiente no está propuesta, ¿cómo se llevan ahí? Tengo que decirte que sentimos... No, nos llevamos muy bien, es un trato muy respetuoso. Obviamente que hay debate en los cuales no coincidimos y es natural y es lugar natural para debatir. El tema es que un solo proyecto de la oposición estructural se aprobó, que fue el del uso de la pirotecnia, porque le sirvió oportunamente al intendente para cambiar un eje que venía y para que la ciudad dejara de batir algo que ya estaba medianamente consensuado y que fue tomado en aconsejal y que el oficialismo le dio aval. Pero después no hubo muchos proyectos en los cuales se nos escuchara. Por ejemplo, presentamos un seguro de riesgo cambiario para garantizar que no perdamos frente a una posible escalada del dólar. Bueno, no nos escucharon. Presentamos un Consejo de Seguridad Ciudadana para tratar la problemática de la inseguridad, que está complicada en la ciudad. Tampoco se nos escuchó, ni siquiera se leen los proyectos. Bueno, esto nos parece que no debería ser así, porque en todo caso hay cuestiones que al gobierno le sirven y que no le implica una modificación presupuestaria o cambiar sus planes, sino dentro del mismo presupuesto, porque tampoco seríamos irresponsables de presentar proyectos que le modifiquen el presupuesto. Nos parece que fueron elegidos para gobernar y deben hacerlo. Lo que decimos es determinar prioridades dentro de ese presupuesto. Bueno, muchísimas gracias Martín por haber venido. Tenemos mucho para hablar, pero los tiempos en la televisión son más cortos, así que te invitaremos a una próxima oportunidad. Puedo venir de nuevo, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera entonces, Martín Carranza pasaba por los estudios de Unirío TV, concejal de Río Cuarto, hablando un poco de todo, sobre el impulso del gran Río Cuarto entre los tres municipios y sobre el proyecto del Boleto Urbano Metropolitano, que aún está en trabajo. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!